Música Hey, bienvenidos a un video más Tengo algunas cosas que quisiera agregar Soy muy amante de los cuadros Vean esto por aquí, estas bellezas Sino que tengo una gran, gran problemática Que actualmente no tengo nada, nada de espacio en las paredes Un cuadro me limitaría muchísimo a que la colección se reubique Y tengo otro por allí que se añadió antes que ese Pero que ya lo coloqué porque me gusta muchísimo más Que se lo voy a estar mostrando Tiene un acabado en la parte de atrás como una impresión Y en la parte de la frente cristal como lo están viendo Y tiene esa dimensión, esa separación Que le da un acabado que me encanta Pero nada, lo que venía a compartir con ustedes Es lo que me acaba de llegar Directamente de Amazon Amazon sabe que ya está el ambiente navideño Así que le trató de añadir como un pequeño lazo O una envoltura de regalo a este paquete de aquí Y nada más y nada menos que se trata del Collectors Core Sabemos que Amazon cogió esta franquicia O esta extensión de Marvel Una de las extensiones de Marvel De los Collectors Core Se ha mejorado muchísimo de como inició Hay muchos peros con los diseños de la caja Pero Pues Ya la fórmula ya estaba hecha De como se debería haber hecho los Collectors Core Porque anteriormente Hubieron muchas lanzadas antes que Amazon cogiera la franquicia O cogiera esa línea Como lo quieran llamar Así que se está adaptando Ha metido las patas muchas veces Pero otras veces La ha rescatado un poco Miren nada más por aquí Lo envía como se debe de enviar Como Dios manda Que se envíe cualquier cosa Por correo Y más si se trata de una caja coleccionable Como les decía Esta franquicia O esta línea La cogió Amazon Ya hace algunos meses atrás La caja Me reporta Los gastos Que salió bastante económica Comparada a las otras No sé que está pasando Muchas veces me cobran más A veces me cobran menos Creo que me tocará hacer una buena llamada Amazon A ver que está pasando Con esta franquicia de aquí Con estas suscripciones Como les digo Es una suscripción que tú haces a Amazon Lo puedes hacer Lo haces Te inscribes Con esa suscripción Valga la de redundancia Cada dos meses Sacan una caja exclusiva La próxima viene en enero En enero o febrero Y ya está confirmado Que va a ser de Fantastic Four Y viene uno de los villanos De un eje central Totalmente De esa línea de allí Pero nada Creo que vamos a pegarle Un buen vistazo a esto de aquí Le pegaron un buen tape Allí No soy muy amante Que le hagan eso Porque a veces cuesta A veces cuesta Retirar el tape No abrirlo Porque abrirlo Lo puedes hacer con Con un scooter o algo Pero a veces retirar El tape en su totalidad A veces cuesta Esto es lo que les decía Ya hay hasta filtraciones De lo que viene De Fantastic Four Así que Lo pueden chequear En mi Instagram Así que pendiente A mi Instagram Si no me estás siguiendo En Instagram Te estás perdiendo de mucho Miren esta belleza Que tenemos por aquí Como les decía La caja La temática Totalmente Holiday Si ven Pequeñas decoraciones Por ahí hubo algo De hielo rojizo Miren esta belleza De Tricer Yo la vi Y quedé encantado Y me ahorró Un montón De pensar Que me voy a poner Para el 24 El 24 En la cena De familiar Creo que Voy a lucirla muy bien El guante del infinito Con las gemas Perdón Con el guante El guantelete Con las gemas del infinito No sé Díganmelo ustedes Pero a mi me encanta Literalmente Me gusta mucho Ya que va mucho A la ocasión Creo que no pudieron Haber hecho Un mejor diseño Que ese de ahí Así que se las doy Ahora Chequen nada más Esto de aquí Ellos saben Que estamos En tiempo festivo Y creo que hacen Sus pequeñas aportaciones Dice que tienen Dos piezas Son soportes Para Ah Son soportes Para mondadientes Muchos estaban Confundiendo Que estos son Vasitos de shop De shop Si Vasitos de tequila Muchos pensaban Que aunque se parecen Muchos No tengo mucha experiencia En eso Sinceramente No bebo Nada de alcohol Pero se parecen Muchos Ya que Son a veces Cosas que venden En diferentes Diferentes locales Y los he tenido En mi mano Así que Por aquí abajo Tiene el sello De lo que es Funko El diseño De Thanos Que aquí en la caja Me dice Que son soportes Para mondadientes Palillos Si palillos Palillos para los dientes Me imagino Mondadientes Si palillos para los dientes Así que tenemos A Thanos Y tenemos Al cap Así que Ojo con eso Funko No está Incentivando Lo que son Las bebidas Como tal Alcohólicas Si no Sencillamente Su mente Es lo que Lo orientó Para eso No sé Con cuál De los dos Enseñarlo primero Pero miren Nada más Miren de qué Manera me llega Ni siquiera La caja Obviamente Vino cerrada En sus perfectos Estados Pero algo Que me está pasando Mucho Que aunque Venga cerrada Me viene Con muchos Desperfectos De De manufactura De fábrica Directamente Me vino abierta Lo bueno Que no vino Con cicatrices Ni nada Lo que le he dicho Que son esas Esas telarañas Que se le forman Si se dan cuenta Se lo trato De cerrar Y se vuelve a abrir Vamos Ahí Creo que Va a necesitar Un poco de ayuda Con un buen peso Para que vuelva A su normalidad Pero Baby Groot No Si Groot Groot Holiday No llegó Tan Tan bien No llegó En mal estado Como les digo Pero llegó En En unos desperfectos Pero nada Que una buena Prensa Con Con un buen peso No lo solucione Pero vamos a ver Qué tal llegó Thor Holiday Parece que también Ha sufrido Este lado De aquí Se ve bien Ovalado No sé Qué está pasando Sinceramente No es la primera Vez que me llega Me pasó mucho Con el Collector Core Del anterior Que me vino Loki Y vino Thanos Loki también llegó A las puntas Aunque vino Muy bien protegido Pero parece que De fábrica Literalmente Vino una punta Un poco dañada Pero nada Creo que Son unos Pops muy lindos Ya les había comentado Que quiero hacer un rincón Bueno mi esposa Quiere hacer un rincón En la casa Donde estos Pops de ahí Se van a lucir Así que pendiente A mi Instagram Que voy a estar subiendo Unas buenas fotografías De ellos Para poderlos compartir Con ustedes también Pero nada Vamos a pegarle Un mejor vistazo A estos Pops A verle los detalles De pintura Y qué tal Tiene esos Artículos Y qué tal Tiene Esos detalles Añadidos Ya que El mazo De Thor Viene envuelto Como que fuera de regalo Creo que se lo va a regalar El Cap Y esta tirada aquí Consiste de Cuatro Pops Lo que está Nos El group De Holiday Rocket Y el Cap Que lo único Que me faltaría aquí Que no creo Que lo vaya a conseguir Sería el Rocket Pero nada Vamos a pegarle Un mejor vistazo Nada más Estos pequeños detalles En la caja Tienen diferentes logos En cada uno De los Conos Copas Como se digan Esas cositas de nieve Tiene Avengers Vemos por ahí Guardian de la Galaxia Vemos Spiderman Y seguimos Miren el Pop De Groove Chequen esos detalles Simulan como que tuviera Una base De De árbol de navidad Obviamente Él es el árbol Lo que me gusta mucho El detalle del cassette Que lo cargue consigo mismo Y unos que otros Decoraciones Que Que no están de más Me gusta mucho Literalmente Sé que He leído Muchos Comentarios Sobre que no le gusta Estos Pop De Holiday Pero Creo que no viene Nada mal A mí En lo personal Como les había dicho Me gusta mucho La estrellita Que tiene allí Que vendría siendo El El signo De Guardian de la Galaxia Si no me equivoco Muy buen detalle Un muy buen Pop No necesita base Porque Para que vean La base Del árbol de navidad Lo hace quedar Muy 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 bien Ahora Chequen este Thor Algo que les comentaba Es que su El mazo Viene Ya Decorado O O con papel De regalo De envoltura Y en su etiqueta No es que se lo va a regalar A nadie Sino que es como que Alguien se lo regaló Él Dice Thor Este es un Thor Más clásico No es tan MCU Me gusta mucho más Que sea así Y nada No hay mucho que acotar En él Y los mondadientes Que son los Pop Literalmente Que sacaron Para Holiday Que sencillamente Se los plasmaron aquí Y ese es el Collectorscore Más la T-Share Con unos muy buenos Detalles de caja Pero nada Me voy despidiendo Enviándote un fuerte abrazo Espero que todas Estas festividades Y estos feriados Que se aproximan Ya vayas haciendo Una buena planificación Para pasarlo en familia Y ahí rodeado De tus seres queridos No olvides Que no hay mejor manera De demostrarme Que te gustó este video Sino dejando Un buen like Un abrazo Me despido Hasta la próxima Bye 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo